Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos de nuevo con ustedes en una entrega más de TVNC TV. Gracias, gracias por estar ahí. Recordando al gran Timonel, un artículo escrito por el periodista Miguel Guerrero y que compartimos con ustedes hoy. Años han transcurrido desde el desmembramiento del comunismo en la antigua Unión Soviética y el resto del este europeo, así como del exitoso tránsito de China hacia el capitalismo, sin que los extraños seres del marxismo aún permanecen fieles a la doctrina, entiendan las causas del fenómeno. Fue Mao Zedong el que anticipó el fracaso del sistema, si bien el mismo entró años después en contradicción con su propia prédica. El líder de la revolución escribió, los comunistas son marxistas internacionalistas, pero nosotros no podemos adaptar el marxismo a la vida, sino adaptándolo a las particularidades concretas de nuestro país y bajo una forma nacional. Si los comunistas, que son una parte del gran pueblo chino, aplican el marxismo sin tener en cuenta las particularidades de la China, se llegará a un marxismo abstracto y vacío de todo contenido. Mao Zedong también escribió, como perjudicial para el desarrollo del arte y de la ciencia, la imposición por medidas administrativas de un estilo particular del arte o una de escuela de pensamiento con exclusión de otra, que fue precisamente lo que hizo, olvidando sus enseñanzas, al desatar después la llamada revolución cultural, que generó una cruenta persecución entre la misma dirigencia que la había acompañado en los años de guerra, primero contra Japón y luego contra Chiang Kai-shek, durmiendo a China en una crisis aguda. En la actualidad, bajo un modelo de desarrollo económico capitalista, China ha alcanzado el mayor crecimiento y expansión a nivel mundial en los últimos años, renegando de muchas de las enseñanzas de Mao Zedong y sepultando cuantas trabas en el pasado impidieron ese gran salto. En la vida de Mao resultó imposible, que existen hoy más millonarios en la China que en los Estados Unidos de América, porque como dijera Deng Xiaoping, el propulsor de la China moderna, ser rico es gracioso. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a la tarjeta y darle a todo para que puedan recibir nuestras comunicaciones a medida que vayan subiendo. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos, aquí entre nos, un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas, a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Gracias. Recuérdense, nuestra página oficial tvnctv, tvnctv.com. Desde ahí, bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube. Nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en Paypal, ni en ningún sitio. Nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes. Solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformista, ni con Guardia, ni con nosotros. Tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando. Caiga quien caiga. Llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame.